Vale gente, tenemos trailer del mapa nuevo de Warzone Fortune's Keep, así que vamos a verlo y luego vamos parando Vale, un castillo, aquí tenemos la parte de winery Vale, eso era town, Smuggler's Cove La historia del mapa Vale, pues aquí lo tenemos, el mapa nuevo sale, según pone aquí, el día 22 de junio con la temporada 4 Así que nada, falta una semanita para tener el mapa nuevo, que aún no sabemos si reemplaza a Rebirth Yo diría que sí, porque no sé si van a coexistir los tres mapas Así que vamos a ver un poco mejor el mapa Vale, esta es la parte de town, diría Bueno, muchísimos edificios, muchísimas casas Es una locura esto, o sea, es que mirad la de edificios que hay por aquí Todos juntitos Vale, estas serán las screens de los vehículos, supongo Vale, vamos a ver Esta parte me recuerda un poco a la parte de prisión de Verdansk, me recuerda un poquito a esa parte Esta parte, esta parte del castillo me recuerda un poco a la parte de la prisión de Rebirth En lugar de ser una prisión, pues es como un castillo así que parece que tiene la altura Porque aquí tenemos rocas que irán hacia abajo, supongo A ver esto, 10 escaleras, una fuente, 12 habitaciones, 12 cañones, o sea, 20 cañones Vale, esto es la bodega, winery Aquí tenemos Bell Tower, o sea, una torre, que a mí las torres no me gustan mucho Eh, 6 barriles gigantes de vino Y la bodega Vale, esto es la bodeguita Esta bodega me recuerda un poco Al mapa de Pug de Vikendi, que también había una bodega y demás, me recuerda a esto Aquí tenemos Town Que tenemos aquí otra torre, la torre del reloj Una biblioteca, un hotel y una heladería Esto me recuerda un poco a una mezcla entre Downtown y Capital Pero así en pequeñito Aquí tenemos Smackler's Cove, que esto sí que me recuerda muchísimo a Caldera Aparte la parte subterránea y demás, que solo tiene pues la parte de Lagoon y demás y tal Esta parte sí que me recuerda muchísimo, muchísimo a Caldera La parte subterránea también Che, es que esta parte, esta parte es bastante, bastante, bastante Caldera Os enseñan esto y os dicen que está al lado de Lagoon y os lo queréis Porque esto sí que se parece bastante a Caldera Ocho, ocho escaleras Tres Tirolinas, once barcos Vale, sin más Y aquí tenemos la parte aérea del mapa Que joder, hay muchísimos edificios, eh Esto es la parte de... Esto es Town Es que me gustaría saber qué es cada cosa No sé si esto es Town Esto por aquí está la winery, creo Pero hay muchísimos edificios Pero hay muchísimos edificios y si os fijáis es que no es ni Caldera, ni Revir, ni Verdansk Sino que es como una mezcla de los tres Porque esto de aquí sí que me recuerda un poquito más, por ejemplo, a Verdansk, los edificios y demás También hay alguna zona como la del castillo que me recuerda a Revir, luego la zona de Smugglers Cove La parte de Town que parece como un mini capital ahí metido y demás Y realmente estoy pensando si puedo sacar alguna conclusión Si me va a gustar el mapa o no Y realmente es que soy incapaz de sacar alguna conclusión, eh Aquí tenemos alguna torre Que es como... Esta sí que me recuerda un poco a Prisión de Verdansk Casi en pequeñito Espero que la gente no campee mucho las torres Aquí tenemos otra Vale, aquí tenemos como tres torres, ¿no? Una por aquí, otra por aquí Y habrá otra por aquí a la derecha, supongo A ver, un poquito más de margen Y esta es la parte de... Esta es la parte de Town Que hay muchísimos edificios No sé si serán todos jugables en el sentido de que podrás entrar Yo creo que no, eh Yo no creo que puedas entrar a todos los edificios Porque hay demasiados Sería demasiado laberíntico Pero bueno, obviamente Nunca se sabe Y esto es todo lo que tenemos, eh No sé, gente Obviamente habrá gente que le guste Habrá gente que no le guste Lo que sí sé es que es muy diferente O al menos lo parece muy diferente al mapa de Rebirth Habrá partes que te puedan recordar un poco a Rebirth Como esta parte de aquí del castillo Que a lo mejor me recuerda un poco a la parte de Prisión Que parece que tiene la altura Pero voy a buscar la parte un poco más así aérea Que se vea un poco todo Aquí tenemos Maleskov Que esto es caldera total Y obviamente Rebirth no es O sea, no se parece mucho a Rebirth Tampoco se parece mucho a Caldera Y tampoco se parece mucho a Verdad Es como una mezcla de los tres Así que yo creo que lo más importante Voy a ser, voy a ser precavido Y voy a esperarme a jugarlo A probarlo Que al fin y al cabo es la prueba de fuego Porque así por ver cuatro imágenes aéreas Y cuatro tonterías Pues tampoco se puede sacar una conclusión exacta De saber si te va a gustar o no Aquí tenemos la mayor parte del mapa Digamos lo más que podemos ver ahora mismo Del mapa de Fortune Skip Así que nada Esto es lo que tenemos En los comentarios Me gustaría saber Vuestras primeras impresiones Y yo voy a esperarme a probarlo Para saber si me gusta o no Y yo voy a esperarme a probarlo Y yo voy a el ultra